Apenas tiene 11 años y ya maneja la tinta y las agujas con maestría. Me gusta mucho dibujar y mi papá trabajaba y me interesaba, me llamaba mucho la atención. Me empecé a meter mucho y yo le ayudaba, cuando siempre le he ayudado acá. Y empecé armando mesas, haciendo stencils, y hasta que de un día tuve la oportunidad de poder decirle que se me podía enseñar. Y me dijo, sí, con una condición que le entregara buenas calificaciones. Este cráneo en la piel de su padre es parte de su historial de más de 20 tatuajes. Mi primer tatuaje fue el más nervioso, ya después ya me empezó a gustar y se me quitó los nervios y me gusta. Cuando empiezo a tatuar, me entretengo. Los clientes dan cuenta de la sensibilidad de Brandon y su capacidad para usar la piel como un lienzo. Su padre es un artista experimentado y supervisa cada uno de sus trazos. Cuando tenía 6 años, veía yo cómo dibujaba, cómo dibujaba. Entonces fue a mano alzada que hacía cosas y yo me quedaba así. Entonces él, en lugar de hacer otras cosas, o se sienta a dibujar o a colorear. Esta mariposa fue el dibujo que eligió Michelle. Dice que desde la primera vez que lo vio tatuar, quedó cautivada ante su impecable trabajo. Es increíble que un niño de su edad, pues ya tenga tanta perfección en lo que hace, ¿no? Antonio, el sueño de Brandon es estudiar la universidad, entrar a la Secretaría de Marina y mantener esta actividad. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias.